Bueno, ya nos encontramos aquí en la ciudad de Barcelona, listas para recibir a las chivas que pasarán aquí 12 días realizando su pretemporada. Así que nos vamos al aeropuerto del Prat a darles la bienvenida. ¡Patricio! ¡Qué onda! ¡Tortas ahogadas con penjas de lopado! ¡La elección es lo que te mereces! ¡Me hiciste daño! ¡Sé que me hiciste mal! ¡Sacaste el cobre y los negros intereses! ¿Tienes hablando de español? ¿Qué tal los tacos? ¿Las tortas ahogadas? ¡Tortas ahogadas! ¡Lonche! ¡Pero me los doy mi papá! ¡Me los gané solito! ¡Báile, le bailo! 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 Gracias.